La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. La verdad de la milanesa, fueros parlamentarios. Voy a hablar de eso porque ya no aguanto más. Estoy esperando hace un año y medio que el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, envíe un proyecto de ley para dejar sin efecto los fueros parlamentarios. ¿Y por qué estoy esperando que Luis haga eso? Que haga la jugada, que mueva las fichas. Porque él mismo lo ha dicho. Él lo ha dicho desde su otra candidatura, cuando perdió con Tabaré Vázquez, hasta esta, que la ganó a Daniel Martínez, que él estaba en contra de los fueros parlamentarios. Va, dijo tanta cosa y después no hizo que esta sea una más. Pero, ¿a corno de qué fueros parlamentarios? Cuando los pusieron a los fueros parlamentarios hace 80 años, diríamos que había cierta explicación, cierta explicación, que el parlamentario tenga un respaldo, una coraza, ante las denuncias malintencionadas que lo puedan sacar de su banca con un artilugio de realizar denuncias. Ya pasó, ya fue, ya fue. Ya muchos, muchos legisladores se escondieron en los fueros. Pero mire que el legislador, y voy a poner ejemplos, voy a poner a Rodolfo Nino Boa. Que un fiscal pidió el procesamiento de Rodolfo Nino Boa, cuando era senador de la República. A ver, un fiscal entendió, y un juez, en ese caso era un juez, porque era el código viejo, pidió el procesamiento y pidió el desafuero. Llegó a la conclusión que había elementos claros y contundentes, que el señor Rodolfo Nino Boa aquí ha cometido un delito, un delito penal, claro, contundente. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que pasó? Pasó algo muy simple. Cuando llega un pedido de un juez antes de un fiscal ahora, envía también su argumento judicial para el procesamiento de ese legislador. Y resulta que el sistema es muy simple. Los legisladores, o sea, los compañeros, los que están a la par, tienen que evaluar si el juez en aquel momento, el fiscal ahora, tienen razón o no tienen razón para pedir el procesamiento. O sea, que estamos violando, absolutamente violando, la independencia judicial. O sea, que cualquier diputado que no sabe un carajo de leyes ni de nada, por encima de un juez y de un fiscal, resuelven si Nino Boa, en ese caso, o Manini Ríos, ahora, estarían bien procesados o formalizados. Ahora, ¿qué garantías tenemos los uruguayos de imparcialidad, de justicia? Cuando diputados, que son diputados además porque están puestos en una lista sábana y salieron diputados desde Chiripa, porque los votos son del cabeza de lista, a ellos no lo conoce nadie, no están preparados, que algunos son torneros y los otros son electricistas, los otros estaban desocupados. Ahora, resulta que tienen más conocimiento para interpretar si el fiscal o el juez está bien en pedir el procesamiento o la formalización. De imputar, que esa es la palabra, de imputar a Manini Ríos o imputar en aquel momento a Nino Boa por hablar de dos partidos distintos. O como fue del Partido Colorado, Carlos Signorelli, el ex intendente de Artigas, también. Entonces, llega el expediente, llega el pedido del fiscal y la Cámara tiene que interpretar y votar. Le damos el desafuero y lo mandamos a la justicia para que vaya en cana o no, o lo salvamos. Bueno, los tres que le puse, Carlos Signorelli, no lo salvaron, lo mandaron en cana. ¿Por qué? Porque era colorado y estaba peleado con Sanguinetti. Lo había traicionado a Sanguinetti. Y Sanguinetti se vengó. Los votos del Partido Colorado estuvieron para el desafuero de Carlitos Signorelli. Y fue en cana, fue preso por fraude y por abuso de funciones siendo intendente colorado de Artigas. Sin embargo, Rodolfo Nino Boa, negociaron, hablan y lo peor, toma y daca, toma y daca. ¿Qué me das si no voto el desafuero de Nino Boa? ¿A usted le parece lógico eso? Pausa y les cuento el final del cuento. Ya volvemos. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale Mimos. Pedilo por nuestro WhatsApp 096 770 011. Porque lo rico, lo rico viene con Mimos. Cuando se siente contento, él mueve la cinturita y las muchachas lo miran. Tenés proyectos, tenés ilusiones, querés viajar o tener tu propio auto, comprar tu terreno, refaccionar tu casa y, ¿por qué no?, atreverte a soñar. Para todo eso, tenés CACSOE, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE, siempre de tu lado. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo al 097-105-307 o al 2-304-1929. Estamos en Bolognese 93, entre Santa Lucía y San Quintín. ¡Los esperamos! Publicidad rodante, locuciones, publicidad creativa, la clave. No somos los únicos, por eso intentamos ser los mejores. Publicidad efectiva y de alto impacto. Contáctenos y compruebe el retorno. 099-24-1517. Anote 099-24-1517. La clave, publicidad rodante. Su mejor inversión. Nos reíamos en la pausa con Leo recién, que casi tiró del micrófono. Y me caliento, ¿qué voy a hacer? Yo me caliento. Le cuento de lo de Nino Boa y lo de Manini Ríos, también. Y esto es un argumento para que no exista más lo fuera. Para cuando hay una denuncia, igual que usted o yo, vamos al juzgado, vamos a aclararlos tanto, vamos a defendernos y nos tenemos que defender. Vamos a probar que somos inocentes y prueben que somos culpables, como cualquier hijo de vecino. Nino Boa no estuvieron los votos para mandarlo a la justicia, donde ya se había pedido el procesamiento. Bien, pasa el tiempo y finalmente pasan los 10 años escondidos en el Parlamento y ya la justicia no puede seguir con la imputación. Se esconden en el Parlamento. Yo siempre juego y digo, como si fuera una tatucera, se escondieron en la tatucera, pero de mármol, en el lujo, ahí estuvieron 10 años escondidos. Para que la justicia, la mano de la justicia, no los agarre y los meta en cana, como debían haber ido en cana. Los salvaron. Dentro de los que los salvaron, estuvo el Partido Colorado. ¿Y quién negoció el te doy el voto o no te doy el voto? ¿Te doy el voto para el desafuero o no voto el desafuero? El señor Hierro López, legislador en ese momento, senador del Partido Colorado. Y bien, se salvó Nino Boa. Pasó el tiempo, Nino Boa pasa a ser ministro de Relaciones Exteriores y propone para la Embajada de Perú al señor Hierro López. Te voy a devolver el favor que vos me hiciste al no ir en cana y yo te... ¿Por qué va en gobierno del Frente Amplio proponer a un Colorado líder que fue candidato a vicepresidente de la República? ¿No? ¿Nombrarlo embajador? ¿Por qué darle una embajada a los colorados? ¿Y por qué especialmente al Hierro López? Y la deuda quedó en aquel momento, no estuvieron los votos porque el Parlamento se dio cuenta que este era un regalo, un regalo personal, una devolución de votos que hacían Nino Boa con Hierro López. Y no estuvieron los votos en el gobierno del Frente Amplio para que Hierro López sea embajador. Sin embargo, asume el gobierno multicolor y apareció el pedido de los colorados de que aquella vez que le dijeron que no hace dos años, ahora le digan que sí. ¿Y saben qué es lo que pasó? Votaron a Hierro López y hoy es nuestro señor embajador con más de 70 años en la embajada de Uruguay en Lima, Perú. Ese es el sistema político. ¿Y así se mueven los fueros parlamentarios? ¿O no escucharon ustedes a Manini Ríos hacer su campaña electoral basado en que a él le estaban haciendo una trampa en la justicia, en la fiscalía? Y que él no se iba a emparar en los fueros parlamentarios, que iba a ir a la fiscalía a probar su inocencia. ¿Ustedes lo vieron en la fiscalía en algún momento? No, ¿verdad? Cuando el fiscal hizo el pedido de desafuero, lo estudiaron los fiscales, lo estudiaron los diputados y resolvieron que no, no estuvieron los votos para que vaya. ¿Y dónde está Manini? Escondido en el Palacio Legislativo. En una tatucera Manini Ríos escondido en el Palacio Legislativo. Entonces, y en síntesis, para terminar, terminemos de una vez con toda, con esta farsa, porque estos no son los fueros parlamentarios que inicialmente, cuando se puso el ampararse en los fueros parlamentarios, no fue este el estímulo que tenía que ser un parlamentario. Esto se trata simplemente, como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Y la trampa es seguir haciendo política, inclusive con los fueros parlamentarios. Por eso, Luis, te pido de corazón que recuperes la memoria y todas las veces que dijiste y me dijiste a mí personalmente que estabas en contra de los fueros parlamentarios y que si eras presidente ibas a sacar los fueros parlamentarios, que por favor, una, por lo menos una, ya que no pudiste cumplir tantas, una, cumplas y lleves la iniciativa al Parlamento Uruguayo para que se terminen los fueros parlamentarios. Nos reencontramos mañana, que pasen bien. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La verdad y la justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.